Amigos, tenía días de no compartirles una receta de un pan algo dulcecito, dulce igual que ustedes. Así que dije, pues me tengo que lucir esta vez. Así que aquí les dejo mi receta de pan de calabaza con queso. Aprovechando pues que es temporada. Vamos a estar utilizando harina a todo uso, una taza y tres cuartos, media cucharadita de sal, una cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharada de canela en polvo. Vamos a cernir estos ingredientes muy muy bien. Vamos a agregarle una taza de azúcar morena o azúcar mascabado, un cuarto de miel de maple, media taza de aceite de coco y dos huevos. Estos ingredientes los vamos a mezclar muy muy bien. Le vamos a agregar pues el ingrediente principal que es la calabaza. Yo estoy utilizando 15 onzas, una lata de 15 onzas de puré de calabaza. Vamos a reservar y miren aquí tengo ya mi queso. Este es, son 8 onzas, es queso crema. Ahí de su preferencia le agregué una cucharada de miel de maple y una cucharadita de extracto de vainilla. Para que le quede bien cremoso usted meta al microondas su queso un poquito para que se le ponga aguadito. Y sea más fácil mezclarlo. Le agregué aceite a mi molde. Tengo precalentándose el horno 350 grados. Le vamos a agregar el queso así nada más por encima y con la ayuda de una cuchara, un palillo con lo que tenga, usted va a hacer estos movimientos. No queremos mezclar completamente el queso. Ay no, a mí esto me encanta, es como terapia. Lo vamos a hornear de 30 a 35 minutos y miren nada más que delicioso. Lo dejé enfriar en el molde aproximadamente 10 minutitos, lo desmoldé y pues que les puedo decir, me corté una rebanada. La verdad es que este pan es irresistible. A mí me encanta disfrutarlo recién salido del horno, calientito, se deshace en la boca literalmente. Si a ustedes les gusta el pan que venden por acá en Starbucks de calabaza, este es una mejor opción, más saludable, más rico, más fresco. También lo pueden hacer en cualquier otro tipo de molde, de muffins, con figuras como usted quiera. Pero ahí les dejé mi receta favorita. Espero les guste la receta, compártan, comentenle, like y guárdenla.